para explorar esta circunstancia contigo, específicamente contigo. Hoy tenemos efectivamente a un presidente que se está enfrentando a estas esferas del poder, que a pesar de estas campañas horrendas en su contra, él sigue exhibiéndoles, debido a, como tú bien lo comentas, los chanchullos en los que incurrieron con nuestras propias instituciones, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que lucraron, con el que sacaron toda esta lana. Pero ese es Andrés Manuel López Obrador. Hay muchos, pues seis principales personajes que podrían suceder a este presidente en el cargo y que ellos mismos reconocen será muy difícil llenar los zapatos de... Él es el que los ha exhibido en seis años. Pero, ¿qué podemos pensar a futuro del sucesor, la sucesora del presidente López Obrador en cuanto a este tipo de estratagemas con las que nos engañaron al pueblo de México y se, vamos, enriquecieron basándose en esto que les pagaba el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Tendrá en algún momento esta investigación algún alcance? ¿Enfrentarán las consecuencias? ¿Regresará al Instituto Mexicano del Seguro Social algún personaje como Mikel Arreola? Yo, y aquí ya con esto termino, antes de darte la palabra que es lo Ricardo, estoy muy, muy feliz de que el traidor de Germán Martínez haya dejado la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Te imaginas si Germán Martínez continuara ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Sabríamos de esto, Ricardo? Bueno, son tantas preguntas en el aire. Te escuchamos. No, definitivamente no sabríamos, pero algo que sí debe suceder es que antes de que se vaya Zoé Robledo por una actitud ética tendría que dar a conocer, o como se dice en el argot periodístico también, filtrar los archivos de todo lo que vendió en el escaso tiempo que estuvo Germán Martínez del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque él llegó y no llegó a sentarse en su oficina. Él llegó a saquear al Instituto Mexicano del Seguro Social y eso se sabe. Y como se dieron cuenta en la Secretaría de Hacienda, por eso le cerraron la llave y este tipo se indignó porque llegó a abrirle las puertas como en las peores épocas de Juan Molinar Orcasitas, el sujeto que fue responsable de una u otra manera de la tragedia de los niños de la guardería, niños y niñas de la guardería ABC, ese panista amigo y que tanto defendieron en su momento Felipe Calderón y por supuesto Margarita Zavala e incluso este sujeto que estuvo como su jefe de asesores que fue Moni de Swan. Estos sujetos tendrían que dejar constancia, hacerle una mea culpa y decir nosotros le hemos robado tanto y hemos tenido tanta responsabilidad en este sentido que haciendo esa mea culpa pues queremos ponernos a disposición, pero eso no va a suceder. El presidente López Obrador también lo ha propuesto, lo ha pensado de esa manera, pero como no va a suceder, pues hay que seguirlos exhibiendo y tú tienes toda la razón. Estos 300 millones de pesos son solamente la parte superficial porque como robaron al Instituto Mexicano del Seguro Social tiene que ver con las medicinas, las adjudicaciones directas a los medicamentos por claves. Ahí es donde hay gente millonario en el cártel de la sangre, como le llamaban y le siguen llamando a ese cártel que todavía está enquistado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, estos 300 millones de pesos fueron únicamente para dárselo a estos sujetos, a estos lenguaraces que dejando a un lado la ética periodística decidieron mentirle al pueblo de México. Estos 300 millones de pesos y lo que nosotros le estamos mostrando es lo que cuesta la conciencia de estos malparidos. Perdónenme usted el exabrupto, pero esto sí me hace indignar que una persona diga, a ver, se están muriendo tantas personas, ha habido una crisis de medicamentos, una ausencia de no sé, no hay ni citas en rayos X, no hay citas en el laboratorio, no hay citas en las unidades de medicina familiar, no hay cupo en los hospitales generales de zona, no hay camas en piso, no hay programadas cirugías. Todo esto se lo callaron estos sujetos porque recibían esta cantidad de dinero. Entonces esto es lo que vale su conciencia. Una conciencia podrida que en el caso de Estrictamente Digital, que es la empresa de Raimundo Riva Palacio, pues ahí le dieron 862 mil pesos. Así de miserable es. ¿Por qué? Mientras a Televisa le dieron más de 161 millones de pesos en un día, porque aquí estamos hablando de un día, a Raimundo Riva Palacio le dieron 862 mil pesos en Estrictamente Digital para que se callara el hocico infecto y decidiera encubrir todo lo que estaba sucediendo al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy sacan todo a relucir y eso está muy bien, pero que se sepa por qué lo están haciendo, porque ya no se les da ese dinero. Entonces ya no se les paga sus servicios de buena prensa para brillantar a la institución. Entonces ahora sí hay que pegarle, ahora sí hay que amagarla, hasta que nos den dinero. Pero como el Instituto no se manda solo, ni la Secretaría de Energía, ni Petróleos Mexicanos, ni ninguna de las instituciones, porque todo tiene que pasar por el visto bueno de la presidencia, entonces no se les da más que puro postre fálico del que tanto le gusta a Xochitl Galvez, querido Toño. Exactamente, y esa aclaración fue muy interesante, querido Ricardo. Pues mira, yo te voy a insistir en lo de siempre, a rogar que continúes con estas investigaciones y que le voy a pedir al público memorioso de Sin Censura, al público consentidor de Sin Censura, que siga fiscalizando a nuestros, pues vamos, políticos, a nuestras autoridades. Efectivamente, Andrés Manuel López Obrador está muy, muy cerca de convertirse en un presidente histórico, más que de un artículo en los libros de texto de historia, en un verdadero personaje histórico. Y esto les duela, les gusta o no les guste, al nivel de Madero, al nivel de Zapata, al nivel de Benito Juárez, les gusta o no les gusta, está a punto de convertirse en eso. Pero nosotros, como mexicanos, tenemos que fiscalizar a nuestras autoridades con tal de que el que lo suceda o la que lo suceda no vaya a dar su brazo a torcer y diga, ay, bueno, pues ya otro borrón y cuenta nueva. Y estos que incurrieron a una cantidad impresionante de circunstancias adversas, pues, en mi modo, estas se enfrentan, ¿no? No pasa nada con ellos, no, no, no. En primer lugar, tienen que enfrentar las consecuencias, y esto no se puede repetir. Quien quede al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social no puede volver a hacer este tipo de circunstancias, no pueden ocurrir una vez más estos chayotes, no pueden quitarnos nuestro dinero para utilizarlo en publicidad del IMSS o para lavarle la cara al IMSS en lugar de camas, medicamentos, aparatos. Y, querido Ricardo, bueno, pues, una vez más te agradezco por esta importantísima investigación aquí en Sin Censura. Te pido que, por favor, nos compartas tus redes sociales. Nada que agradecer, Toño. Coincido plenamente contigo. Se tiene que invertir ese dinero en camas, en medicamentos, en consulta externa, en camillas, en cubrebocas, en todo el instrumental médico, porque la gente todavía está padeciendo. Esa es la realidad. Y, bueno, todo esto se tiene que ir limpiando de a poco. Insisto, tengo la convicción de que Zoe Robledo, a pesar de todas las críticas que podemos tener y los desacuerdos también, ha hecho un trabajo distinto al que solía hacerse, pero sí definitivamente se le tiene que meter más al acelerador y el personaje que viene tiene que tomar auténticamente las bridas de lo que significa la seguridad social en este país. No es solamente la atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria. Es la promesa de una pensión para que la gente que está cotizando al IMSS se vaya tranquilamente a vivir, a gozar, a estar tranquila en su etapa de madurez. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24. Síganme en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y, por supuesto, síganme aquí en La Familia Sin Censura donde somos orgullosamente miembros. Miembros incómodos para Raimundo Joaquín y todas esas abandijas. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, y estamos pendientes de la información. Estamos pendientes y estamos en este mismo barco, en esta Liga de la Justicia del Periodismo. Sé que suena muy ridículo eso, pero de verdad, ella es la Liga de la Justicia en contra de la Liga de la Injusticia y sigamos así, querido Ricardo. Me da mucho gusto poder compartir estos micrófonos contigo, de verdad. Y ahí lo tiene usted, gran escritor y periodista Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Y mire, le pido al equipo que nos dé el programa.